Cuando el tiempo pase Entre mis brazos Puedo dilucidar El reflejo De mi rostro ¿Qué sentido Tiene la vida Si no dejo huellas En tu corazón Cuando el tiempo pase Entre mis venas Yo no olvidaré Cuando llegaste A mi vida Fue el encuentro Más dolorido Que me trajo vida Y tu luz Hasta que un día Tú borraste Mis cadenas Mis tristezas Mis tristezas No son de piedra Estos cristales Que me atrapan Que me atrapaban Y es porque Es porque Te amo Cuando el tiempo pase Y entre mis venas Yo no olvidaré Cuando llegaste A mi vida A mi vida Fue el encuentro Más perfecto Más perfecto Que me trajo vida Y tu luz Y tu luz Y tu luz Hasta que un día Tú borraste Tú borraste Mis cadenas Mis cadenas Mis tristezas Y un sol de piedra Estos cristales Estos cristales Que me atrapan Que me atrapaban No fue tan difícil Volver a creer Cuando apareciste En mi camino Hasta que un día Tú borraste Tú borraste Mis cadenas Mis tristezas Hasta que un día Tú borraste Mis cadenas Mis cadenas Mis cadenas Mis tristezas No son de piedra Estos cristales Que me atrapan Que me atrapaban Oh, oh, oh